Música Mi pan, mi bandera, mi bandera tricolor Verde, blanca y roja, no hay en el mundo otra mejor Son los colores de mi patria, es el emblema del valor Viva mi bandera del honor, la tricolor Es en la guerra, siempre primera, es en tiempo de paz, la libertad Santa bandera, flota ligera y glorifica nuestra hermandad Viva mi bandera del honor, la tricolor Música Viva mi bandera, mi bandera tricolor Verde, blanca y roja, no hay en el mundo otra mejor Son los colores de mi patria, es el emblema del valor Viva mi bandera del honor, la tricolor Es en la guerra, siempre primera, es en tiempo de paz, la libertad Santa bandera, flota ligera y glorifica nuestra hermandad Viva mi bandera del honor, la tricolor Viva mi bandera del honor, la tricolor Santa bandera, fruta ligera y glorifica nuestra hermandad La tricolor, la tricolor y gladiose la libertad La tricolor, la tricolor, la tri Wolf夜 La tricolor, la tricolor La tricolor swimming, la tricolor La tricolor, la tricolor La tricolor, la fruta ligera